El lunes 9 de diciembre la Registraduría Nacional del Estado Civil publica el Censo Electoral para las Elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino del 9 de marzo de 2014. Todos aquellos ciudadanos que se inscriban se tiene publicado en internet en la página de la Registraduría un link de si estoy inscrito para ser parte de las elecciones del 2014 y de ahí pueden mirar si su cédula se encuentra inscrita y si no mandar las novedades al correo electrónico censoelectoral.gov.co Adicionalmente, las listas de las cédulas de ciudadanía aptas para votar también estarán publicadas en todas las registradurías municipales, especiales y auxiliares del país para que los interesados puedan acercarse a verificarlas.